Y hola, 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 otra vez. Vamos a jugar un juego llamado Flood Room. No, no. ¿Cómo carajo se llama entonces? Fin del mundo. Ah, ya. Ok. ¿Damos play? Supongo. Hmm, ya. ¿Quién no escuchó de nada? Alquí infantil. Ya, pero no escuché ni el carajo. Ok. Ok. No se escucha nada. Ok. Controles, la, 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 la. Back. Play. No te voy a ir en instrucciones, sí, sí, como sea. Ay, pidele, puse play. Ah. Ah, me dice si quiere jugar con... ¿Jugó a qué? Ah, dos opciones. Prefiero teclado, que me más está cagado. Ay, pero, pero ¿qué tengo que hacer? Ya, pero no me quiero caer. Ay, 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 ay. No entendí. A ver, otra vez. Ay, ahí sale una muerte. Ajá. Ah, ok, ok. Ah, perfecto. Perfecto. Ay, no. Ay, coño. De la puta madre. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Cole, cole. Ay. Ay, 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 ay. Ah, puedo volar, puedo volar. Ay, coño. Caes, caes. Ok, perfecto. Perfecto. Salto ninja. Ajá, no muero nunca. Pero, pero, hermano, no me conviene mucho estar con la lava. Ay, pero ya. Alcanza algo. Te caíste, forro, mi beso. Ay, qué estúpido. ¡Cala! Ya, mejor. Puedo escuchar algo así. Pero qué bajo audio en este juego. A ver. Estoy perfecto. Estoy caminando. Arriba, arriba, idiota de mierda. Ay, se puso difícil. Ay, qué simple, aquí. Ay. Ok, ya morí, ya morí. Llegué lejísimos. Ay, mira. Ay, 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 ay. Ok, perfecto. Esta es la otra vez. Pero no voy a hacer tanto otro de morir. No, no, señores. No, así para ganar. Ok, miren. No sé, siento que me conviene tener esta huevada si no la agarro. Ay, pero ya me caí. Ok, perfecto, 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 perfecto. No es tan difícil. Esa sí la tengo que ganar. A ver. Ay, no, pero... Ay, ganar. Ok, école. Ay, no, pero ya te caí. Ay, no, coño. Ay, justamente no hay nada. A ver, a ver, ya creo que es un volcán y yo tengo que correr. Nada fue a lo común. Obviamente eso es algo rutinario. Ay, pero no hay alguien. Ha. Ay, pero no sale. No hay algo en nada. Ay, no. Ay, no. A ver. Ay, no. ay pero allá si, costado, costado, abajo ay que fácil el tiburón me salvó ay que ves, el tiburón me salvó de verdad ay no, pero que estudia, a que ay pero vamos, bien, gracias ay rompí labio ay pero yo siempre vuelo con eso ay coño eso no me gusta, eso no me gusta coño de la madre ay tenía para más tenía para más, cuantas cosas de este video cuando se saca el video, chao nos vemos